Fijaros lo que tenemos liada con el maldito Karnotauro ese que nos está acechando. Esto es un sin vivir. Uff, fijaros que cerca está, chicos. Mi dedo ni respira, ni respira. Tú, 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 tú. Vale, si mata ese, perfecto. Si mata a Entera Nodón, perfecto. Bien, la mata. Bueno, chicos, aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio que fijaros lo que tenemos liada con el maldito Karnotauro ese que nos está acechando prácticamente. Eso es un vete para allá, vete para allá, bonito. Recuerdo que pusimos ese dedo en plan, si tienes el sacrificio, pues que sea, pero que por lo menos no venga hacia aquí y nos reviente a todos, por favor. No estaría bien eso. Tenemos aquí a las crías, que por cierto, le voy a echar un ojo a ver cómo están criándose, vale. No me acordaba cuánto tenían. Mira, ya están juveniles, qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien. Mira, este ya es adolescente. Entonces, uh, se ha ido para allá. Uh, qué bien. Aunque me sigue preocupando que encima se va a hacer de noche ahora, chicos, y no vamos a ver nada. Lo bueno que con el aura que tienen los alfa, pues podemos intuirlos un poquito, pero poquito. Entonces, uff, uff. Habría que moverse de aquí, habría que moverse. Uff, ha olido, ha olido. ¿Qué va a hacer? Esto es un sin vivir. Uff, fijaros qué cerca está, chicos. Uff, mi dedo ni respira, ni respira. No, no se la quiere jugar. No se la quiere jugar. Uff, está viniendo, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Joder, qué mal, qué mal. Perdón por ese palabra mal sonado, que no quiero decir palabras. ¿Qué me subo yo? Me voy a subir un poquito más de velocidad. Venga. Es que tampoco puedo alejarlo de ninguna forma. No puedo alejarlo. Buah, ya está, ya está. Ya, ya, ya lo va a ver. Uff, uff. Le ha salvado los árboles, ¿eh? Porque iba hacia él, iba hacia él. Le ha salvado... ¡Uff! Tú, 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 tú. Vale, si mata ese, perfecto. Si mata el teranodón, perfecto. Bien, la ha matado. No, 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 no. Veniros todos. No, 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 no. Problemas, problemas. Muchos problemas. Uff, 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 uff. Y se hace de noche. No, 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 no. Muy mal, muy mal. Esto no puede estar pasando. Y el parasauro está llenísimo. Y el dodo. No, tío, no, tío. El dodo no. Dodo, estate quieto. Estate quieto, dodo. Buah, que me le mate, que me le mate al dodo. Que me le mate al dodo. Vale, 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 vale. Mira, 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 mira. Se ha quedado con el terreno dodo. Menos mal. Dodo, vente pa' acá. No seas cabrón. Perdón, ya se me ha acabado una palabra brota. Pero es que ahora mismo sí que estoy acongajado. Pero acongajado es poco. No, 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 no. Estos son... Estos se llaman problemas. Problemas de Ark muy serios. Muy, muy, muy serios. Vamos, vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, 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 vamos. Toma, toma, toma. Para ti, para ti, para ti. Vámonos, 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 vámonos. No, vámonos, vámonos, vámonos. Tranquilo, carno. Tranquilo, carnotauro. Nos ha jodido, tío, el sitio. Pero bueno. Dentro, lo que cabe, bien. No nos ha matado ni al dodo que queríamos sacrificar. O sea, no queríamos sacrificarle, sino que teníamos ahí para sacrificar por si las moscas no nos ha matado ni a ese. Pero nos ha echado, chicos, nos ha echado. Y ahora, ¿y ahora dónde vamos? ¿Dónde vamos? Es que no podemos hacer frente al carno, vamos. Pero ni de locos. Es que si tuviéramos muchísimas flechas, pues ahora que está entretenido intentando comerse el teranodon, que no se lo va a comer, pues podríamos estar dándole flechazos, flechazos, flechazos. Aunque tardásemos una eternidad. Pero lo mataríamos y nos vendría bien. Me preocupa también nuestras crías. Nuestras crías me preocupan. Porque al andar hacen más consumo de vallas y todo esto y no quisiera que se nos muriesen. Así que vamos a recortar aquí un poquito. Vale, a ver qué recortar. Vale, bien, aquí hay bastante. Antes de proseguir, ya que están aquí todas. Mira, mira, están vacías. Están vacías. Los mochops, tío, los mochops. Uf, uf, uf. Ojo, chicos. Madre de Dios. Dios, el carnotauro, la que nos está liando. El carnotauro. Pero bueno, por suerte es lo que he dicho. No hemos tenido un mayor problema. Yo creo que nos vamos a quedar aquí, de momento. Por lo menos a hacer tiempo hasta que se haga de día. Y ya cuando sea de día, pues ya vemos, chicos. Pero tampoco podemos ir de noche jugándonos nada por ahí. Vale, eso es un bronto. Parece que por aquí no hay peligro. Así que nada, que nos quedamos por aquí. Aquí todo el mundo quieto. Venga, vamos a relajarnos un poquito. Esta tensión. Qué tensión, eh, Narc. Es que no te puedes relajar lo más mínimo. En cuanto te relajes un poquito... La tienes liadísima. Vendría ahora un comedero, eh. Es que estoy por hacerlo aquí, aunque luego me vaya a mudar. Estoy por hacerlo incluso. Fijaos lo que os digo. A ver, un mochop que esté medio vacío. Este. Vale, vamos a buscar un poquito de vallas. ¿Dónde? Tú defeka. Defeka todo lo que necesites. Vale. Pues ahora sí. Nos vamos a bajar del... Bueno, de ella, perdón. Porque es una hembra. Una embraza. Vente para acá. Creo que hambre solo tienen las crías, yo creo. Pero el resto más o menos aguanta. Al menos hasta que sea de día, me puedo aclarar un poquito. En verdad se me ocurre, chicos, que si uso uno de los mochops, lo pongo en huir. Hago que le ataque y que el carnotabro le siga. A ver si se lo lleva a algún otro lado. Porque es que me da mucha rabia. A ver, que solo hemos puesto cuatro cimientos de pajas. Entonces no pasa nada. Pero me da rabia que quería en ese sitio. Y que no se haya echado, pues... Me toca un poquito la moral. Las cosas como son. Maldito carno. Entonces es eso. ¿Qué carajo? Que a mí no me va a echar nadie, ¿sabes? Aunque me ha echado, pero... Por eso me da coraje y estoy buscando la solución. La verdad. Me da rabia. Me da rabia. Me da coraje. Coraje me da. También he de deciros que, bueno, hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Porque encima mi dodo, en su normal, ha pasado de él y el muy tonto, su normal, o retrasado, o lo que como quieran llamarle, le ataca. O sea, ha pasado de él, ha ido por el Teranodon, por suerte, y el dodo, cuando estaba viniendo conmigo, que se ha venido cuando nos llama a todos, pasa justo al lado por donde está él. Y claro, le ha mordido, le ha mordido, es que le están poniendo un bombón en la boca. ¿Cómo no va a querer comérselo? Se lo ha ido a comer, pero es que le ha dado un bocado, le ha dado una segunda oportunidad para vivir, porque se ha seguido comiéndose lo que esté comiéndose ahí, que no sé si era el Teranodon ya, porque creo que el Teranodon era del otro lado, ¿no? O ha caído ahí, ya no sé lo que ha pasado. Y le da una segunda oportunidad y va el dodo, va a atacarle. Y el dodo la ataca. Le manda, pues eso, un ratito lejos, y le vuelve, le vuelve a atacar el dodo, es que vaya tonto. El dodo, normal que se extinguiera, no me extraña, vaya tela. ¿Por qué he estado yo para guiarle? Si no, ya estaba muerto, muerto y encima que hubiese muerto y lo mismo, hubiese pasado del, de la presa que está ahora entretenido y hubiese ido a por, a por, a por, pues a por flores. Nada más, a por todos nosotros, todo por el dodo, es que, el dodo es, creo que es este, ¿no es su normal? No. Es que le voy a poner el nombre, le voy a poner de nombre su normal, ¿dónde está? A ver, su normal. Por aquí, por aquí está su normal. ¿Cuál es su normal? Este, este no, este todo de batalla. Es este su normal. Tú eres su normal. Sí. Su normal. Ay, qué estrés me ha hecho pasar. Subnormala. Le voy a poner. Sub-no-r-mala. Subnormala. Es subnormala, chicos. Aquí es la subnormala. Madre mía. Qué calores, ¿eh? Pasan un momento. No encontraremos, no tendremos un poquito de suerte de encontrar un listro saurio macho. Un listro saurio macho. Macho, 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 men. A ver, voy a subir a lo alto. Macho, macho, men. Solo hay dodos, tío. Por aquí hay dodos. Dodos, 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 dodos. Y el carnotauro. Qué bueno. Así, si tengo control al carnotauro, pues ni tan mal, oye. Pero qué rabia, ¿eh? Es que tengo que echarle de ahí. Estoy pensando, chicos, pero no se me ocurre. ¿Cómo podría echarle? A ver quién se le ocurre la mejor manera. Con mis recursos y con las formas que tengo, claro. Hombre, ¿podría montar una carbonemis? Eso es una magnífica idea. Si, da igual que esté ya hecho el vídeo, chicos. Quiero que me comentéis cómo lo habríais hecho vosotros, ¿vale? Cómo habríais echado el carnotauro de esa zona. Si es matarlo, pues mejor. Pero ahora mismo lo veo difícil. O sea, que puedo crear muchas flechas. Pero el problema es que el recoger el silex, por ejemplo, para hacer las flechas, me va a llevar mucho tiempo. Y necesitaría muchas, muchas flechas. Entonces, por eso no lo veo viable. Vale, pero ¿cómo se os ocurriría? A mí se me acaba de ocurrir. Vale, así que no me copié la idea. Quiero ver lo originales que sois, chicos. Se me ha ocurrido a mí, que yo creo que es lo que voy a hacer. Voy a coger una carbonemis. Un arco y flechas. Y la carbonemis, la voy a poner la montura. Me voy a montar. Como está ahí el mar, voy a ir por allí. Y desde la carbonemis le voy a flechear. Pero claro, para eso tiene que estar no bugueado ahí con la presa. Tiene que estar normal. Pero le voy a estar flecheando hasta que me persiga. Y cuando me persiga yo me meto con la carbonemis. Que supongo... Mira, ahora. Que es más rápido. Pero tengo que actuar rápido. Así que venga, me voy a dejar de hablar y lo veis. Pero vamos, la cosa es llevármele para allá. Flechearle desde lo lejos con la carbonemis. Hacer que me siga a la carbonemis. Y... Pues eso. Que no creo que me pueda pillar. Espero. Ah, pero me hace falta cemento, tío. Cemento. Y cemento no tengo, ¿no? No hay cemento. No tengo cemento, chicos. No tengo cemento. O sí. No tengo cemento. Pero puedo crearlo, ¿no? Ese no hay problema. Y el mortero ya lo tengo hecho. Luego me tocaría hacer otro... Sí. Ah, pero no tengo quitina ni queratina, ¿no? Qué mal. Qué mal. Ah, sí que tengo. Sí que tengo. Pues vamos a cerrar. Vamos con el plan. Venga, va. Aquí es donde se muestran los verdaderos supervivientes. Con planes. Venga, a ver. Eh, primero tengo que darle aquí al cemento. Cementico, cementico. Ahí está. Vale, ¿cuánto necesito? Vaya. Nos quedamos sin luz. Sin luz. ¿No tengo piedra? No tengo piedra. Estoy muy mal de recursos, ¿eh? Estoy muy mal. Vale. Mmm. No hay ninguna piedra por aquí. Recoge una piedra. Solo quiero una piedra para la antorcha. Vale. Creamos la antorcha. Y seguimos. Vale, a ver. Venga, 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 venga. Rápido. Que como se aleje mucho de la costa no lo voy a poder flechear. Vale. El mortero lo cogemos. Mira, tengo más piedra, pero bueno. Necesa. Ah, pues. No sé si necesito... ¿Qué necesitaba para el cemento? Piedra. Piedra y quitina. Vale. Vale, pues entonces sí. Esto. Vamos a poner esto de boca en el suelo. Qué rabia en suelo. Mira, ya se está entreteniendo con otro. Vale. Bien. Hemos ganado tiempo. Vale. Pues vamos a crear un cimiento también. De verdad. La que está liando el carnotauro de los cuyons. Vale. ¿Qué me hace falta más? Paja y fibra. Paja y fibra. Paja y fibra. Paja y fibra. Pero entonces mis cuentas han salido mal, ¿eh? No han sido dos horas, como pensaba yo. Yo pensaba que sería... Necesitaría dos horas. Paja. ¿Dónde hay paja? En el parasaurio. ¿Verdad? ¿Verdad? Vale. Creamos uno. Joder, bro. Que ahora mismo me cuesta, ¿sabéis? Conseguir piedras. Como para estar... O sea... Me cuesta. Me lleva un poquito de tiempo. ¿Sabes? Para tener que desperdiciar aquí el mortero. Pero bueno. Es lo que hay. Aunque podemos crear aquí la... La base. Tampoco está tan mal. Tenemos ahí el río ese para el agua. Está aún más cerca de esta zona. Tenemos ese otro río. ¿Por aquí qué hay? Por aquí hay... ¡Otro canotauro! ¡No! ¡Nos agachamos! ¡Chachan, chachan, chachan! ¿Qué pasa contigo? ¡Ah, pero... ¡Uh! ¡Oh, my God! Si es una... Es un poblado. Vale. Chicos, si estáis en PvP, el gorrito este no merece la pena. Fijaros lo que cantea. Si no lo tuviera, no se me vería. Pero seguro que desde allí, si hubiera alguien, me estaría viendo. Pero... ¡Oh! También tiene... ¡Oh! Nivel 150. Los Echornis. ¿Los? No. Uno. Es uno. Y un Carnotauro. Nivel 75. ¡Ojeto! Hmm. Vale. Bueno. Pues parece... A ver, que tampoco parece demasiado, ¿no? Ahí hay algo más. Otro Echornis. O sea, dos Echornis. Con el odio que tengo a esos pájaros. Vale, bueno. Pero eso no nos van a atacar. Ya los... Ahora nos corre más prisa el Carnotauro. O sea, nos vendrá bien. Tiene el ir a por ellos. A ver. Porque supongo que habrá algo. Vale, a ver. La Kitina, 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 Kitina. En serio, qué rabia. No tener... No tener... Ya cemento que he hecho, eh. Qué rabia. ¿Cuánto me da? ¿Sólo para dos? ¿Sólo me da para dos? No te creo. ¿Y cuánto necesito? Buf. Ah, bueno, 10. Vale, ok. No es tanto. Pero necesito mucha más piedra. Pero mucha. Y cuando digo mucha, es mucha. Pues necesito 80 piedras. 80 piedras. 80 piedras. Necesito 80... Mira, ya necesito algo menos. Esto no lo vamos a comer. A ver, toma. Para ti, para ti. Para ti, para ti. Para ti, para ti. Para ti. Vale. Pues nada, pues vamos a por piedra. ¿Te vienes tú? Tú vas muy pesado. ¿Quién se puede venir a ver? ¿Quién se viene? Mira, es el mochón macho. El machote. Vente para acá. No le hemos puesto nombre, ¿eh? El machote. Venga, ¿puede salir de ahí? Perfecto. Vale. Pues vamos a ver dónde puedo conseguir piedra. No piedra. Mira, hay dilophosaurus, ¿eh? Pero ahora no estamos a eso. No, no. Mira, hay piedritas. No parece que haya peligro, ¿no? Pues venga. Vamos a por las piedras. Sacamos el hacha y pim, pam, pim, pam. No, le daré, ¿no? En la cola, que ya es la que me faltaba. Vamos a coger un poquito más de los que necesitamos. Porque nos va a valer para luego. O sea, y acabamos de llegar ya a terminar este episodio. Pero si no hemos podido hacer nada. El carnotauro nos está complicando mucho nuestro avance, ¿eh? Bueno, hemos descubierto que ya está el... Eso de ahí. Me estoy dando cuenta que no hemos mirado nuestras crías. O sea, morir no han muerto, pero... Cuidadín, ¿eh? Cuidadín que pueden morir. Venga, vamos a pillar esta nada más. Uf, uf. Que no puedo. No puedo andar. No puedo andar. Me voy a quedar sin hacha. Bueno, pues venga, vamos a coger también un poquito de Xilex, que no viene nada más. Vale, y nos vamos. Sígueme. Espero que no haya ninguna desgraciada. Vale, no hay pirañas. Muy bien. Vamos, vente. Por curiosidad. Nivel 4. Nivel 16. Ah, es un dimorfodón. Ya decía yo, un pajarito de esos tocapelotas. ¿Qué es tocapelotas? Os tendrían que haber llamado así, tocapelotas. Ese ya se está pegando con otro, ¿eh? Ese ya se está pegando con otro. Pero bueno, ya le tenemos otra vez de entretenido. Hay un dilofo. Uh, hay un dilofo sabre y se puede comer a las presas. Así que hay que actuar rápido. Venga. Vale. Venga, vamos a... Bueno, vamos a dejarle esas 100. Vamos a intentar... Bueno, con esta 100, ¿no? Intentad, ¿no? Con esto ya sí conseguimos todo lo que necesitamos. Mira, 12. Perfecto. Solo necesitamos 10. A priori, ¿sabes por qué? Deberíamos hacer más. Pero bueno, con 10 nos va a estar. Vale. Tenemos 10. Ahora necesitamos fibra. Mira aquí cuánta hay. Bien. Más fibra, más fibra. Y piel. Piel. Vale, tenemos. Primera parte del plan hecha. Ya llevo... Baja. Mira, hemos subido de nivel. Ojalá hacer la montura. Perfecto. Perfecto. Pues nada. Pues por lo menos lo tenemos hecho, chicos. En el corto de este episodio... Y listo. Y ya en el siguiente episodio comenzamos la aventura contra... El carno desgraciado que nos echó de nuestra casita que está allí. Hola, ¿y todos esos huevos? Ah, claro. De nuestros dodos. Son nuestros. Vale. Pues nada, chicos. Lo dejamos aquí. Nos vemos en nada. Enseguida. Ruperto. Despídate. Tío, qué barbas. Qué barbas. Pero el pelo de la cabeza no te crece o qué. No te crece solo la barba, ¿eh? Vaya barbudo. El mani mancudo este enano. Mira qué bracitos tiene. Pero eso sí, ¿eh? Te da una hostia. Son súper potentes. Bueno, lo he dicho, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Oye, si te gusta esto, ya sabes, suscríbete. Y recuerda, coméntame. Déjame en los comentarios cuál sería tu estrategia para ahuyentar o matar a ese carnotaro alfa. Con lo que tenemos. Ya sabéis que poca cosa tenemos. Let's go. Let's go. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back.